Nuevo plan de facilidades de la AFIP, el organismo dio a conocer el régimen que busca regularizar la situación de casi 2 millones de contribuyentes que adeudan más de 36 mil millones de pesos. Es un beneficio para quienes tengan deudas vencidas al 31 de marzo. Gracias por ver el video.